Estamos hoy en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, entregando este importante escenario, una pista de atletismo con todos los estándares internacionales, donde brotarán los futuros campeones del departamento y también de Colombia. Así seguimos cumpliéndole al país a través del deporte y como lo hemos dicho, la misión pacífico, el deporte del pacífico colombiano, hoy encuentra su dignificación a través de estos escenarios deportivos. Gracias.